Cuando la suerte que crela, fallando y fallando, te largue en paráu Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí Cuando mancheque a tu lado, se prueban las pilchas que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano Y mucho menos, un favor